No sabes qué hacer con tus hijos en esta cuarentena. No has intentado todo y nada funciona. Estamos de regreso con la solución a muchos de tus conflictos. Mucho amor para que no te sientas en apuros. De lunes a viernes a las 3 y media de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves.